Y la verdad os hará libres. Y las naciones que hubieran sido salvadas, amén, andarán a la luz de ella. ¿De quién? De la Nueva Jerusalén. Y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Eso dice el capítulo 21 en los últimos versículos. Y que no entrará ninguna cosa inmunda a esa ciudad, a la Nueva Jerusalén. O cosa que hace abominación y que dice mentira. Si no solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la iglesia. Es decir, solo los verdaderos cristianos que el Señor se lleva al cielo. Entre los que ya han muerto y en los que estén vivos hasta el día que Cristo levanta la iglesia. Son los que van a vivir dentro de esta ciudad. Gloria al nombre de Cristo. Ahora viene el capítulo 22 que es la continuación. Se dividieron en capítulos y versículos para los estudios de la Biblia. Pero esto es corrido todo. Porque el ángel del versículo 9 del capítulo 21 dice. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles. Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y me habló, habló conmigo diciendo. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y te mostraré y mostró la ciudad. Todo sigue hablando. Aquí sigue hablando ese ángel. En lo que es el capítulo 21, lo que es el capítulo 22, el ángel sigue hablando. Dice después, después me mostró un río. ¿Quién se lo mostró? El mismo ángel que habla el versículo 9 del capítulo 21. Y después de esto, que ya describió aquí, me mostró qué cosa. Un río limpio de agua. ¿De agua qué? Repítalo. ¿Agua qué? Agua de vida. Agua que da vida. Agua que da vida. Gloria a Dios. El que bebía de esa agua, cobraba vida. Los peces que vivían en ese río, tenían vida. Y el que comía los peces, ¿saben? Cobraban más vida. Quiere decir que uno se vivificaba. Uno se fortalecía. Los que se bañaban en ese río, gloria a Dios, cobraban vida. ¿Se siente un poco mal? Me hacen vida. Sale nuevo. ¡Gloria a Dios! No hay sauna, no hay baños turcos, de aguas termales. Amén. Que puedan dar vida. Eso no da vida. Esta agua sí da vida. Y Cristo es el agua de la vida. Venga, venga a mí y beba al que tenga sed y tendrá vida eterna. A su nombre, gloria. Alabado sea el Señor, hermano. Gózate. Gózate, iglesia. ¡Aleluya! Hay cosas grandes y maravillosas que vienen, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice, resplandeciente como el cristal en el agua que salía. ¿De dónde? ¿De dónde salía el agua? Del trono de Dios. Y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el profeta Juan Bautista estaba predicando y se encuentra por vez primera con Jesucristo que se acerca a él. Y le ve venir y hay una multitud. Y Juan está parado en un montículo y ve venir a Jesús. Le dice a la multitud que está alrededor de él. ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gloria a Dios! Jesucristo es el Cordero de Dios. Que fue inmolado por nuestros pecados. Para salvarnos. Para darnos vida eterna. A su nombre. Al nombre de Jesucristo. Al nombre de Jesucristo. Pues gózate al ábalo. Saborealo. Saborealo. Recibe vida. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 2. Del capítulo 22. Y en medio de Dios. Y en medio de la calle. Fíjense. Dice de una calle nada más parece. De la calle. Es decir de la avenida principal. En medio de la calle. De la ciudad. Y en medio de la ciudad. Y a uno. Y a otro lado del río. Oye esto. A uno. Y al otro lado del río. Estaba que cosa. El árbol. De la vida. ¡Ay! Se lo llevó papá para el cielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo se lo llevó? Yo no sé. ¡Gloria a Dios! Pero ahora aparece el árbol de la vida. El río es tremendo hermano. Y a un lado. Y al otro lado. No es que había uno aquí y otro aquí. Y se acabó. No, 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 no. Toda la orilla. Y el otro día hablé del largo. De la ciudad. Tiene. El largo. Hablamos de dos mil. Ay si lo tengo por aquí. Dos mil cuántos kilómetros. Dos mil y pico de kilómetros. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. O sea imagínate cuántos árboles podían haber allí. A un lado y a otro lado del río. El envío de hojas. Del árbol de la vida. El árbol de la vida iba a ser tremendo. Y los frutos eran. Miren ustedes los frutos. Dicen que eran. El árbol de la vida. Que produce cuánto. Doce frutos. Dando cada árbol. Dando cada mes su fruto. Cada mes. Doce mensual. Por doce meses. Ciento cuarenta y cuatro. No. En cada árbol. Ciento cuarenta y cuatro frutos. Ahora. En dos mil y pico de kilómetros. Cuántos árboles habrían en dos mil y pico de kilómetros. A un lado y al otro lado. Si a cada. Cada seis u ocho metros. O cada diez o doce metros. Póngale cada doce metros. Cada doce metros. Un árbol. Cuántos árboles habría. Una producción tremenda. De hojas. Y de frutos. ¿Para qué esos frutos? ¿Para qué esas hojas? Dice. Aleluya. Y las hojas del árbol. ¿Eran para qué? Para la sanidad de las naciones. ¿Pero de qué naciones hablan? De aquellas naciones. Que no se dejaron poner la marca de la bestia. Que no sirvieron a la bestia. Y al falto profeta. Y cuando Dios acabó. Con la tierra. Se lo llevó a la tierra nueva. O al gran trono blanco. Digamos. Al gran trono blanco hasta que se hizo el juicio. Porque terminado el juicio del gran trono blanco. Es que entramos a la ciudad eterna. Gloria a Dios. Y es que. Van a pasar a la nueva tierra. Y las naciones. Que fueron salvas. Dice la Biblia. Naciones que fueran salvas. Las naciones que resistieron al diablo. Y al falso profeta. Y a la bestia. Estas. Tendrán su lugar en la nueva tierra. Porque esa gente no entraron en la iglesia. Esa gente no pertenecieron a la iglesia. Se salvaron después del levantamiento de la iglesia. Después que el diablo fue suelto. Los que creyeron en los mil años de Cristo. Y las enseñanzas de Cristo. Los que fueron fieles. Esos pasarán. A la tierra nueva. Y esos hombres y mujeres. Que no serán como nosotros. Porque no estamos podridos y contaminados. Con todas las cosas de este mundo. Con tantas bacterias. Con tantas enfermedades. Con tantos vicios que hemos tenido. Y nuestros padres. Con la atmósfera contaminada. Nuestro cuerpo está contaminado hermano. Aunque nuestra alma esté limpia. Y lavada por la sangre de Cristo. Gloria a Dios hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Escuchenme amigo. Lo que yo estoy hablando. Son palabras fieles. Y verdaderas. De Dios. Y estas cosas. Van a ser así. Créalo usted. O no lo crea. Se burla usted por ignorante. Sígase burlando. Cuando Cristo dijo. Un día será tu lloro. Y el crujil de diente. Por no haber querido creer. A la palabra de verdad. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Crea la palabra. Crea. Crea la palabra de Cristo. Esto es una revelación de Jesucristo. Una revelación de Jesucristo. Gloria a Dios hermano. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice que. Estas hojas y estos frutos serán para sanidad de las naciones. En la tierra nueva. En la tierra nueva. No en esta tierra. No en esta tierra. Aleluya. Y no habrá más maldición. Se acabaron las maldiciones. Allí no habrá más maldición. Y el trono de Dios. Y del Cordero. Estarán en ella. ¿Dónde ella? Gloria a Dios. En la Santa Ciudad. Y sus siervos. Nosotros. Nosotros. Los que pertenecemos a la iglesia. Seremos sus siervos. Y les serviremos allí. Verso 4. Y veremos su rostro. ¿Cuántos esperan ver su rostro? Nadie puede ver el rostro de Dios ahora. Pero ya seremos transformados. Seremos glorificados. Seremos como los ángeles. Tendremos una capacidad gloriosa. Para poder ver el rostro de Dios. Y estar cerca. De aquel. Que nadie nunca pudo ver. Ni nadie pudo llegar donde él. Solo el hijo. Y los ángeles y querubines. Nosotros. Estaremos con él. Viviremos en la misma casa con él. Con él. Nos alimentaremos. Nos alimentaremos. De su palabra. De su presencia. Aleluya. A nosotros no nos va a hacer falta tomar tecito. De hoja del árbol de la vida. Ni tendremos que comer del fruto tampoco. Porque nosotros no lo vamos a necesitar. Aleluya. El enfermo necesita médico. ¿Verdad? Cristo lo dijo. El enfermo es el que necesita el médico. Los que estamos sanos. No necesitamos comer del árbol de la vida. Porque no nos vamos a enfermar nunca. Gloria a Dios. Tampoco nos vamos a casar allá en la ciudad santa. Ni nos vamos a enfermar. Ni nos vamos a morir. Nunca más habrá muerte. Viviremos para siempre. Con el Padre y con el Hijo. Aleluya. A su nombre gloria. Bendito sea el Señor. Verso 5. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz. De lámpara. Ni de luz del sol. Porque Dios los iluminará. Y reinará por los siglos. De los siglos. Y me dijo este ángel. El ángel. Dice Juan. Y este ángel me dijo. Estas palabras. Son fieles y verdaderas. Están ratificando. ¿Me escuchan todos? Los amigos allá en casa. Donde me estén escuchando. Por radio. Por televisión. El ángel dijo. Estas palabras. Son fieles. Y verdaderas. Es decir. Tal. Como lo están escuchando ustedes. Así. Va. A suceder. Aunque hayan ateo. Materialista. Humanista. Escéptico. Incrédulos. Aleluya. Personas. Personas. Que no quieren saber nada de Dios. Ni de la Biblia. Aunque digan. Que estamos locos. Que somos fanáticos. Que somos extremistas. Que somos ignorantes. Pero el Dios creador del universo. Este universo infinitamente grande. Ha declarado. ¿Qué ha declarado hermano? ¿Qué ha declarado? Que esto que está diciendo aquí. Es fiel. Y verdadero. Que esto se cumplirá. Tal. Como lo dice aquí. Y como lo estáis predicando. En esta hora. Alabado sea el Señor. Dios se está revelando. A la humanidad. Por eso. Le dice el ángel aquí. Más adelante. No selles este libro. No lo selles. A Daniel le dijo. Sella ¿no? A Daniel. Que le mostró cosas grandes. Que venían. Revelaciones como esta. Le dijo. Sella. Porque todavía esto. Falta mucho tiempo. Pero ahora. A Juan. Dios le dice. El ángel le dice. De parte de Jesucristo. Señor me dijo. Que te dijera. No selles. Estas palabras. Son fieles. Y verdaderas. Y esto pronto. Va a suceder. Claro. El pronto de Dios. Puede ser dos mil. Y puede ser tres mil años. Gloria a Dios. Para nosotros. Son muchos años. Pero mire usted. Si usted se muere esta noche. Con Cristo. Se va al paraíso ya. Ya está seguro. Por lo cual Pablo dice. Morir. Creyendo en Cristo. Morir en Cristo. Es. Ganancia. Cuando usted muera. Si usted muere esta noche. Sirviendo a Dios. Dele gloria a Dios. Que ya se va. Ya se acaban los riesgos. Los peligros. Porque entre tanto. Que vivimos en esta carne. Podemos fallarle. A Dios. Mucha gente fuerte. Ha caído. Dijo David. Como han caído. Los valientes. Eran valientes. Pero tuvieron que morir. Eran tremendos hombres. Pero murieron. Mueren los pastores. Mueren los ministros de Dios. Mueren los cristianos. Le llamamos morir. A la separación. Del espíritu y el alma. Del cuerpo. El espíritu y el alma. Salen del cuerpo. El cuerpo se queda en la tierra. Se corrompe. Se vuelve polvo. Pero el alma y el espíritu. No se mueren. No se corrompen. Esos van. A Dios. Y Dios. Oiga bien. Dios los pone. Donde ellos merecen. No porque usted. Sea católico. Evangélico. Protestante. U ortodoxo. O de cualquier otra secta. Que pueda haber por ahí. No hermano. Dios es bueno. Es justo. Es sabio. Dios no es injusto. Ay. Y a donde habrá ido mi papá. Y a donde iría mi abuelita. Y mi mamá. No te preocupes por eso. Muchacho. Muchacha. Te preocupas de. Ya murieron. Ya el Señor los puso. Donde ellos. Merecían estar. Olvídate de donde estén. Asegúrate tú. Asegúrate tú. Ir a las moradas eternas. Con el Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Asegúrate tú. Porque después de la muerte. Viene el juicio. Y después que tú vayas. Al paraíso. De ahí no puedes salir. No puedes venir acá. Visitar la familia. Como hay algunos. Dicen que. Se me apareció mi abuelita. Anoche. Se me apareció mi papá. O mi mujer. Se me apareció. O mi esposo. Se me apareció. Eso es demoníaco hermano. Eso es diabólico hermano. A mí se me apareció. Mi esposa en sueño. La que murió. Y yo. Lo tuve en sueños que eran comunes y corrientes. Y supe que eran sueños comunes y corrientes. No. Pero hubiera un sueño. Que yo sé que fuera un demoníaco. Porque en el sueño. Yo percibía que no era ella. Que era un demonio. Sentí la presencia demoníaca. Y le reprendí. Y se volvió. Una cosa fea. Pero le eché fuera. Y salió huyendo. Y me quería hacer creer que era ella. Me quería hacer creer que era ella. Varias veces pasó. Pero cuando han sido sueños normales. Oigan bien para que no confundan. Hay sueños normales que uno sueña con el papá. Con la mamá que murió. Esos sueños normales. Y no hay ninguna cosa. Pero ya cuando usted siente una presencia rara. En el sueño. Usted sabe que es un demonio para engañarlo a usted. Y para comenzar a obtener una relación espiritual. Con demonios. Y que le habla. Y que le va a decir. Cómo hace las cosas que tiene que hacer. Ten cuidado. Con ese personaje. Sea familiar, cercano. Que sea quien sea. Que en un sueño que te venga. A traer sexo. Sexo para los hombres. Sexo para las mujeres. Vea que es un demonio. Repréndalo. Y de esto tengo experiencia. Dios. Tengo yo experiencia. Que me he enfrentado con obras diabólicas así. Y nadie me la enseñó. Yo las tuve que experimentar. Tuve que desbaratarla y reprenderla. Que se me parecieran en el sueño mujeres. A querer tener sexo conmigo. Y me di cuenta que era una obra demoníaca. Y cuando la reprendí. Aquella mujer hermosa. Que se me desnudaba. Se convirtió como en una nube. Oscura negra. Que me vino arriba a envolverme hermano. Y batallé con el diablo. Lo reprendía. Se fue. Y ya no vino más. No vino más. Hay que conocer las obras. De las tinieblas. Y reprenderlas. Alabado sea el nombre de Cristo hermano. Salva mi hogar. Salva mi familia Señor. Libertame ahora dile. Libertame de toda maldición. Que yo y mi casa estamos arrastrando. Libertame padre. Toda maldición de mi padre. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Esa maldición que estamos arrastrando. Se ha quebrantado ahora. En el nombre de Jesucristo. El que acepta a Cristo. Se rompe la maldición en el mismo. No importa que maldición esté arrastrando. Cuando usted reciba a Cristo. Se va a la maldición. Y llega la bendición de Dios. Reciba la bendición ahora. Toda persona enferma. Afligida, triste. Toda persona con trauma, complejo. Que sufre de depresiones. Cualquier depresión existente. En una persona que cree en ti ahora. Y que recibe tu palabra. Se rompe ahora. Esa atadura. Esa depresión desaparece. Viene el gozo. Viene la paz. Viene la alegría. Echó fuera todo espíritu malo. Todo demonio que está causando depresiones. En hombres y mujeres. Echamos fuera. En el nombre de Jesús. Todo demonio. Que causa tristeza, angustia. Depresión. Salga fuera. En el nombre de Jesús ahora. Liberta Padre. A los oprimidos por el diablo. Los perturbados por demonios. Por espíritus inmundos. Liberta ahora Padre. Rompe toda obra del diablo. Desbarata toda obra del diablo. En los que reciben tu palabra. En los que creen en tu palabra. Liberta los. De todo vicio. De alcohol o droga. Vicio de juegos. Mira cuantos hombres. Jóvenes. Adolescentes. Padre de familia. Están en el vicio del juego. Metiéndose en casa de juego. Arruinando su vida. Su familia. Y contribuyendo a los vicios. Y a una riqueza. Ilícita. Una riqueza. Diabólica maldita. La de las casas de juegos. Dile a Dios. Libértame. De esta obra diabólica. Del juego. El vicio del juego. Se ha lotado. A las. Barajas. Las cartas. Dile a Dios. Libértame. Del vicio del alcohol. De la troga. Libértame. Libértame de la prostitución. Libértame. Dile a Dios. Que te liberte. Dile a Dios. Que te salve. Clama a Dios. Ahora. Dios te ama. Dios puede cambiarte. Y salvar tu alma. Y perdonar tus pecados. Dios no te desecha. La vida dice que Dios va a buscar. Y salvar a los perdidos. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres.